Música Hola a todos y estamos en un nuevo video que va a ser increíble, va a ser irresistible, va a ser inautito, va a ser La verdad es que no se como va a ser pero intentare que salga bien, no? A ver, este video en si va a ser como una prueba, osea no se que voy a hacer con este video Si lo voy a subir tal cual, si lo voy a editar, o que voy a hacer con el, pero lo que quiero transmitir con el Al principio al menos, porque voy a jugar una partida, que va a ser increíble, o no lo se Es que después si me sale una mierda, yo que quieres que haga Lo que iba a decir ahora es que, que queréis que haga con el canal Porque quiero subir cosas de Isaac, y ahora me he puesto a jugar mas por mi cuenta Porque llevaba un tiempo sin jugar y por eso tampoco subía videos muy a menudo Aparte de algunos directos que he hecho, porque quería mejorar mi nivel Considero que no soy muy bueno, pero al menos sigo siendo el manco tirando a bueno que era antes O mas o menos El caso, lo importante, que queréis que haga, queréis que haga mods? Queréis que haga alguna cosa que ya he hecho antes pero la vuelva a hacer? O que? Porque no me digáis que saque información de After Rear Plus Porque eso ya lo pienso hacer con el paso del tiempo Pero hablo ya mas orientado a Isaac en si, esperando a que salga el próximo DLC After Rear Plus Y eso es básicamente todo lo que quería decir ahora Así que sin más tiración vamos a darle, le voy a dar en modo hard y random Allá vamos Vale, me ha tocado una partida con interrogación, 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 baby blue Y nada, pues tira para adelante Yo en esta partida quería tirar de random Porque tengo algunas cosillas que hacer aún Porque no tengo juego al 100% Pero son cosillas con The Lost y con Keeper Y como que no tengo ganas de sufrir Tengo ganas de baby blue The blue baby digo Porque, bueno, es más sencillo supongo que al menos que The Lost y Keeper Porque son The Lost y Keeper, vale Así que por ahora vamos tirando este Vale Ahí viene aprovechada la bomba Y es curioso porque yo recuerdo cuando jugaba al Isaac normal O, bueno, sí, al Isaac normal antes del revirt El que era Flash O cuando empecé a jugar a revirt Que este personaje me parecía como Dios, no me lo voy a coger No vaya a ser que muera Y ahora es como Bueno, vamos a ver que sale Porque claro, ya tengo un nivel más bueno que cuando empecé a jugar Obviamente, ahora al principio uno es muy malo Pero, básicamente que ahora lo coge y no sufro tanto Porque yo recuerdo que hubo una época en la que era horrible este personaje Y ahora el horrible es Keeper O sea, porque se me hace más fácil incluso The Lost que Keeper, de verdad O sea, Keeper es un sufrimiento ¡Oh, qué bien! Vale, ha empezado hoy en la partida, la verdad O sea, ha sido un poco random todo Y la verdad es que hay Los objetos iniciales, al menos Bueno, los objetos, como si fuesen muchos los que hubiese cogido El objeto inicial por ahora está muy bien Me han pegado antes el tío ese, me ha pegado Pero no pasa nada, que de aquí se sale Y vamos, como ya he dicho a ser, esto es un vídeo increíble Vale, allá vamos chicos ¿Estáis preparados? ¡Uh! Fácil Como ya he dicho, fácil Podría haber buscado la sala del tesoro Digo, la sala del tesoro no, la sala secreta Por ejemplo Y haber indagado un poco más Lo que pasa es que Vamos a seguir avanzando Y ya me centraré a partir de ahora Pero sí, la verdad es que fue un error haber dejado la sala secreta En fin, pues nada Por ahora es fácil Tengo curiosidad por ver si la partida sigue avanzando así de bien Porque, a ver, no tengo mucha vida Pero bueno, eso con que no sea muy malo basta No prometo nada, ¿vale? Pero con que no sea muy malo basta Y con conseguir unos objetos dignos Con que haga algo de daño Ya me vale, la verdad Vale, 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 vale Pues sala No está mal O sea, no me voy a quejar De lo que consiga, la verdad Yo recuerdo que al principio Me quejaba mucho De cualquier cosa que conseguía Pero por ahora Todo el bienvenido Después de las cosas que he pasado a John Isaac Me dan cualquier cosa Y yo lo recibo con mucho cariño A esa sala Nos mejor venimos después Después Dependiendo de lo bien o mal que vaya Pero por ahora No me quiero tampoco arriesgar mucho Que podría hacerlo Y creo que podría salir vivo Pero que prefiero no jugármela Y ir un poco a lo seguro ¿Vale? Cuidado con eso A ver, vamos a ver Vale, no pasa nada Ah, de aquí sí que podría sacar algo rico La verdad es que hubiese preferido Corazones de Soul Porque A ver, tampoco es que Tenga pensado recibir mucho daño Pero al principio Si tienes Corazones de Soul Y cuentas con algo de seguridad Pues es más llevadero la partida Que si estás ahí pensando Si me tocan, muero Si me tocan, muero Ah, me tocaron Es más fácil Tener algo de seguridad Vale, hay otra piedra De estas Que se rompen arriba Así que De aquí Sí va a salir Ya por Por probabilidad Aquí tiene que salir un corazón de Soul Yuhuu Ahí está Y ahora vamos a ir a la Habitación de al lado La Esta de aquí A ver ¿Qué hay dentro? Bueno Bueno No me voy a quejar O no mucho Bueno, no pasa nada O sea Hay muchas posibilidades Aún por descubrir Y la verdad es que No es gran cosa El bicho este Porque la A ver Tampoco Hay bichos peores La verdad que Dentro de los compañeros Este no es el peor Ni de coña Además, mira Aquí lo puedo aprovechar Pero hay compañeros Que sí que dan puta pena Conseguirlos Como ¿Cómo se llamaba este? Uno Abraham creo que era O algo así Uno que era Eh Uf Creo que Tengo 11 bombas Venga Uno que era Era que Se movía Asimétrico O sea Asimétrico a ti O sea De la manera contraria Y era una mierda La verdad O sea Basura Amnesia Viva ¿Por qué no? Sé que no estoy aprovechando Lo de la caca Lo de poner la caca En cada habitación Para romperla Y ver si hay alguna moneda Pero es que Me parece también muy feo ¿No? Rebuscar entre la mierda Porque Muy mal te tiene que ir Para rebuscar entre la mierda Aunque lo estoy haciendo ahora Estoy rompiendo cada una De las hogueras Y hombre Está bien hacerlo La verdad Pero no sé Me olvido ¿Vale? No está mal rebuscar entre la mierda Al menos en este juego ¿Vale? No me lo llevéis a la vida real Pero en este juego La verdad es que Rebuscar entre la mierda Literalmente está muy bien Es más Es algo que se debe hacer Y cuando quiero jugar en serio Como en las daily rooms Sí que lo hago Pero Uf Es que Ponerme en cada habitación A romperme mis propias mierdas Como que no Hay muchas ganas No sé Venga Vamos ya por el boss Y Por desgracia Me gustaría buscar la sala secreta Y todo eso Pero Como El destino Y un poco también Satán ha querido Que me tocase amnesia En esa En esa píldora Pues Voy a pasar mucho Muy mucho De intentar encontrar la sala secreta Porque si me pongo yo aquí A hacerme un mapa mental De cada sala Y todo eso Voy a tardar mucho Y no hay ganas Es más De este señor Ya me tengo todos los logros Conseguidos Igualmente intentaré Si voy bien Hacerme todo lo que vea Y todo lo que Crea oportuno Como la La Eh Sala de los De los bosses O Hash Si 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 llega No sé Pero Que tampoco tengo objetivos Porque como veis Los tengo todos con este A ver Uf Vale De aquí De esto me conviene Y ya que estoy Me la juego Porque Porque he venido aquí A jugar Vale Y me cojo esto Aunque no estoy seguro De que hacía Porque Porque hay muchos objetos Que me recuerdan a ese En fin Me voy a ir Pero bueno Ese será el malo Sé que hay uno Que te sube el daño Que pero creo que El que te sube el daño Es blanco Y tiene gotas de sangre Pero Estoy aquí para arriesgar ¿Sabes? Para conseguirlo todo No pasa nada Señores Cuatro corazones En peores situaciones Me he visto Uy cuidado No Dios No Es que esto Esto es un troleo Esto es un troleo Esto es un troleo Esas salas son un puto troleo Y no sé de dónde han salido Estos corazones No sé a qué objeto se deben A lo mejor se deben A Al contrato que he cogido Antes El de Puede ser que se deba a ese La verdad es que no estoy seguro De por qué han salido Otros corazones Pero Gracias al dios pagano Que me haya ofrecido Sus corazones Lo que digo O sea Dios O sea Por muy bueno que seas Que no digo que sea bueno Pero Si eres muy bueno Salir de esa situación Es muy complicado A no ser que tenga De chariot Y lo use ahí Pero es que no tenía de chariot Tampoco Tenía la otra carta Que por cierto De tanto hablar Pues me olvido Esta carta creo que me la llevo El de chariot Es prescindible ahora mismo Pero la carta esa Si que la puedo usar En un momento idóneo Y aprovecharla bien Creo que voy a entrar aquí ¿Me la juego? Pues sí Pero he venido a jugar Pero he venido a jugar ¿No? Vale basura De verdad Cuando entro a estas habitaciones Y en partidas en las que Dependo mucho de la vida Es que voy a matar a este Pero por puro odio O sea Por odio Básicamente Aunque ha salido bien He salido ganando Pero por odio Ya por matar ¿Sabes? Porque estoy cabredo con la vida Y por matar algo Uy cuidado Dios Estas habitaciones tampoco me gustan No me gustan Ay Mierda Esto es un bug Que siempre lo he visto Que es que Cuando va a salir El pincho Cuando se hace la animación De salir el pincho Si lo haces justo En la franja Del Nada del milisegundo Es en el que Sale Pues A pesar de desactivarlo Se queda visualmente Pero realmente no está ahí Que esto es algo Que me ha pasado bastantes veces No sé como voy a volver para arriba Tengo miedo De cuando tenga que volver para arriba Uy cuidado Mierda Vale Voy a tener cuidado Vale Porque Estoy aquí de muchas risas Y todo eso Pero al final Como me acabe muriendo No va a ser gracioso Al menos no para mí Estaría bien que lo rompiera Cerca de eso Pero bueno Tampoco ha hecho mucho Estos que se mueran ya A ver La pluma Uff La pluma Este Bueno La verdad es que La pluma Fuera tonterías Es un buen objeto Para matar a bosses O sea Me la voy a coger Podría cambiarla Pero es que no tengo Ningún activable Que valga la pena Y la verdad es que La pluma No es el mal objeto Para ir avanzando En salas de bosses Cuando no están Muy, muy, muy Para allá Así que me la llevo Bueno Aquí no es muy cómodo Utilizar Pero bueno Perfecto Vale Tengo 14 Tengo 14 monedas Eh Podría utilizarlo Cuando O sea El 2 de diamantes Cuando piense oportuno Pero voy a ver si Me sale bien Bueno Veis Aquí no vale la pena Utilizarlo No creo Voy a seguir avanzando Y tal Es que Venga Voy a coger este No voy a utilizar El 2 de diamantes Aún Voy a dar por hecho Que voy a conseguir Más monedas Y a ver si consigo Estar aquí Ahí Y voy a seguir avanzando Vale O sea Quiero jugar sobre seguro Y paso de jugármela Porque no estoy aquí Para jugármela Vale Eh Podría ir para arriba Podría hacerlo Pero no lo voy a hacer Porque paso de De jugármela En las habitaciones De los pinchos Que habían Vale Igualmente voy a probar Si Vale Eh Vale Vale Pues perfecto O sea Perfectísimo Perfectísimo Bastantes Bastantes llaves También Importante Y Voy a ir Para Para acá A ver Que me Que me quedo Que me queda por ver Porque Prefiero verlo todo ¿Veis? Esto de aquí Ahí Mierda Se han quedado La mayoría dentro Pero no pasa nada Porque he venido a desperdiciar También Eh ¿Veis? 10 20 Vale Igual voy a ir conservándola En la siguiente habitación De En la siguiente habitación De De la tienda Ya la uso O de emperor De emperor Voy a seguir Con esto Vale Y ahora Si mis cálculos No son erróneos Con pulsar un botón Debería ganar aquí Bueno Han sido erróneos Pero Pero por nada O sea Prácticamente Ha servido Habéis visto O sea La verdad es que El activable ese Está bastante bien Por cosas como esta Que vale No lo ha matado Pero Por poco Y esto aquí no lo voy a coger Porque mi estadística La veo bien Y este objeto ¿Os podéis creer Que llevo jugando a Isaac Más de 500 horas Y no tengo claro Que hace este objeto? O sea que te Creo que te Eh Como que te ¿Cómo se llama? Te iguala las estadísticas Creo O sea Las iguala más o menos Y si tienes mucho daño Pues se queda menor Pero lo demás Como que lo iguala Creo que hace eso No estoy muy seguro Pero Si no estoy mal Hace eso Pero paso de jugármela Y prefiero seguir como voy A lo mejor estoy cometiendo un error Es posible A lo mejor estoy retrasado Es muy posible Pero soy feliz Así que sigamos avanzando Y hasta aquí llega el primer vídeo Lo siento Pero voy a cortar el vídeo En dos partes ¿Por qué? Porque quiero cambiar el formato Quiero que sean vídeos Más o menos A menos Y de menos de 15 minutos Cada uno Por ello he cogido una partida Que esta partida dura La original O sea El vídeo completo duraba 45 O 50 minutos Y lo he cortado En Bueno Lo que estáis viendo En vídeos de 10 Y 10 minutos Más o menos Duran un poco más Pero bueno La idea es esa ¿Por qué? Porque quiero que estén los directos Que serán Vídeos que sean más orientados A hacerme runs Sin editar Y que sean Pues Eso Contestando preguntas Y siendo más Interactivos Con la audiencia Y sean más largos Y estos Los quiero hacer más Orientados A A que sean más divertidos Y que sean más cortos Que sean más fáciles De coger Ver Y que no te estés 40 minutos Sino unos 12 minutos Y tal Y bueno Básicamente eso Espero que os haya gustado La forma de editar Y una condición Que voy a poner Antes de De cortar el vídeo Que es que Si el vídeo llega a 400 likes Subo la segunda parte Antes Que en un principio La voy a subir dentro de 3 días Pero si veo que Tiene buena aceptación Esta primera parte Unos 400 likes por ahí Lo subo antes ¿Vale? Simplemente eso Si no Si no llega a 400 likes Lo subiré igualmente Dentro de 3 días Así que no pasa nada Espero que os haya gustado Y adiós ¡Gracias!